Tiene la palabra la diputada Verónica Aderna. Muchas gracias, señor presidente. Considerando el proyecto que estamos tratando y como han manifestado varios de mis compañeros, pongo en valor todas las acciones realizadas por los diferentes actores para llegar a este momento. También comparto las modificaciones planteadas por el dictamen en disidencia parcial, que tienen como finalidad dotar de más eficacia, eficiencia y de un federalismo a esta ley. Considerando no solo el derecho a una vivienda digna, sino que mucho más allá, considerando que todos los argentinos puedan tener una vida más digna. Lo que buscamos sin dudas, como decía, es mejorar la calidad de vida de cada argentino y esta ley debe ser una herramienta adecuada para la identificación de estos problemas, para la priorización de alternativas, de soluciones. Este es un proyecto que genera muchas esperanzas, muchas ilusiones y muchas expectativas en todas estas familias que fueron relevadas. por lo cual le pido a todos que seamos realmente responsables a la hora de reglamentarla, de implementarla, de dotarla con los recursos necesarios. No queremos leyes con letras muertas, como decía mi compañero de Catamarca. Esta ley moviliza sentimientos profundos. Por ejemplo, los de una mamá que lucha por ese sueño de dejar un bien a sus hijos. Seguramente ustedes me entienden y muy bien lo que estoy diciendo. Como decía, el compromiso de ser de todos y respetando las jurisdicciones locales. Nosotros desde la provincia de Misiones venimos realizando una tarea enorme con esfuerzo de los misioneros, regularizando miles y miles de ocupaciones de tierras de las familias misioneras. Hemos entregado más de 16.000 títulos y permisos de ocupación en menos de 18 meses desde la implementación del programa Mi Título. Y permítame decirle que no hay nada más reconfortable que ver felices a esas familias cuando lo entregás. Pero esta posibilidad que tenemos de entregar estos 16.000 títulos no se hizo de un día para el otro, sino que responde a una política pública que la venimos llevando de la provincia de Misiones desde muchos años atrás y sobre todo desde el año 2003 con este gobierno misionerista y con este gobierno de la renovación. Le pido a todos que seamos parte de los sueños cumplidos de los argentinos. Le pido a todos que seamos parte de un proceso cierto del cual cada familia que fue relevada pueda adquirir un derecho. No seamos parte de la desesperanza del pueblo argentino. Tenemos la obligación nosotros de hacer felices, un poquito más felices cada día a estas familias brindándoles una mejor calidad de vida. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.